Música Música Vem por su vida, mi amor Vem me calla sin vida Vem por escucharme Estas cosas que me vengan Música Más que ya te pide más, una esmira al pensar, en un piso que amas a mí. Más que ya te pide más, me pide más pensar, pero en que te pide más, cada día a uno más. No quiero más saber escuchar Con tu corazón No me haces tan bien 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 No, 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 no. Descantarnos nuestros ojos y en tus ojos la realidad Que sea en los ojos que se refiere, que sea en los ojos que se refiere Y en los ojos que se refiere, que sea en los ojos que se refiere Y en los ojos que se refiere, que sea en los ojos que se refiere Y en los ojos que se refiere, que sea en los ojos que se refiere Y en los ojos que se refiere, que sea en los ojos que se refiere Y en los ojos que se refiere, que sea en los ojos que se refiere Y en los ojos que se refiere, que sea en los ojos que se refiere Y en los ojos que se refiere, que sea en los ojos que se refiere Y en los ojos que se refiere, que sea en los ojos que se refiere Y en los ojos que se refiere, que sea en los ojos que se refiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!